María José Alonso Fernández, doctora en farmacia y tecnología farmacéutica, ha trabajado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha coordinado múltiples proyectos financiados por la Organización Mundial de la Salud, es inventora de más de 20 patentes, y de verdad que su investigación en el campo de la nanomedicina es fundamental. El empleo de las nanopartículas que está desarrollando permite dirigir el fármaco a su lugar de acción, disminuyendo la toxicidad y aumentando la eficacia, y su proyecto líder actualmente es el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 mediante el empleo de nanopartículas que contienen en su interior el ARN. Entre los premios múltiples que ha recibido, destaco el premio honorífico a la excelencia de la trayectoria científica otorgado por la Fundación AstraZeneca. Mi nombre es Encarnación Arroyo, trabajo en el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla como estudiante doctorado, y también investigamos en el campo de la nanomedicina, pero en mi caso investigamos sobre nanopartículas que presentan luminescencia persistente con potenciales aplicaciones en el campo de biosensores y de bioimagen.